¿Qué es la situación de los consejales? Sumamente sorprendido porque fue un largo proceso de participación y donde además nosotros veníamos pulsando, pero asiduamente la consecución de este proceso. Nos encontramos con esta sorpresa, con esta sorpresa que nosotros decimos, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Es perjudicar a la Presidenta Municipal? No, yo creo que va más allá de eso, va por el perjuicio a una gestión de gobierno. Por eso estamos sumamente sorprendidos, pero bueno, esa es la situación que muchas veces a uno le toca vivir en el consejo y que no todas las veces se llegan a acuerdos. Resta el tratamiento y la aprobación de la ordenanza tributaria y respecto del articulado que falta, yo quiero hacer alusión, no tiene otra cosa que ver con algunas facultades especiales que son herramientas de gestión, que son herramientas necesarias para la Administración Municipal. Uno sí en general, con modificaciones con respecto a las delegaciones de facultades, que son propios del Consejo Deliberante, que lo había solicitado el Ejecutivo, para que nosotros tengamos en cuenta y hablar un poco más en criollo y que sea más entendible para el común de la sociedad. El proyecto de presupuesto constaba de tres artículos, se aprobaron afirmativamente ocho y los restantes cinco no se aprobaron, que eran inclusivamente referidos a las delegaciones de facultades. La tributaria no se pudo tratar debido a que una vez votado el presupuesto, se decidió suspender la sesión y pasarla para el día de mañana. Todos los años, a finales de año, se decían las autoridades tanto del cuerpo como de los bloques. En este caso, personalmente, me toca a partir del 10 de diciembre conducir, presidir, mejor dicho, el bloque del Frente para la Victoria, que particularmente es un desafío muy grande. Colectivamente, debido a las diferentes agrupaciones que integran este bloque, tendríamos que bregar por la unidad, tanto en concepción como de acción, y aportar cada uno su lanito de arena para aportar a la ciudadanía de Paraná y no olvidar que somos concejales de la ciudad de Paraná por sobre las identificaciones partidarias y brindarle a la ciudadanía de Paraná las mejores herramientas para que el Ejecutivo Municipal pueda encarar la mejor gestión de gobierno posible. Los cargos no honran a los hombres, sino que los hombres tienen que honrar a los cargos, así que es importante, es un pequeño orgullo en una corta carrera política, yo tengo 30 años, así que para mí es un gran desafío más que una situación de satisfacción. Gracias. 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 Gracias.